Con Arduzzo hay tres candidatos más. Estos son los muchachos. Fue para mí muy linda la carrera. De lo que yo viví arriba del auto, muy linda. Y creo que hubo variables. Así que me gustó lo que viví arriba del auto. ¿Te preocupa algo de cara a la última fecha? No, no, no. Tenemos que hacer las cosas como las estamos haciendo. Creo que no hay que modificar nada. Porque la forma de trabajo es lo que en muchos otros años nos llevó a pelear siempre campeonato, a ganar un campeonato. Y en esta oportunidad creo que llegamos con buenas chances. Por todo lo que hemos hecho y por cómo venimos trabajando. Entonces entiendo que hay que hacer lo mismo que durante todo el año. Una buena carrera, llegué hasta el puesto 10. Después de largar 17. Clasificé de 28 ayer, así que un buen domingo. ¿Un momento doblaste el auto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Una bomba de nafta? Se plantó una bomba de nafta. La mufa no se va. ¿Conforme con tu auto? No, no tuve un buen fin de semana. Cuando no tenemos un auto de 10 puntos no podemos pelear por el podio. Hay que tener un auto de 10 puntos para pelear la Ford y Torino. Que son claramente las marcas a batir. ¿Cómo llegas a San Nicolás? Con algunas chances, pocas ilusiones y muchas esperanzas. Porque una de las esperanzas nunca las pierdo. Son todos rivales. Pero si tenés que elegir a uno que decís... A este lo veo como más candidato. Los Ford, sin dudas. Avanzamos mucho. Del puesto 13 al 6. La verdad que... Por ahí una pena que terminamos con temperatura las últimas vueltas. Y no me permitió seguir atacando. Pero un gran auto, un gran trabajo del equipo para entregarme un gran ritmo en la final. Los rivales son todos. Pero si tenés que elegir a uno que decís... A este lo veo como candidato. Y como se dio acá la particularidad que era un poco para Ford, para Torino. Parece que San Nicolás tiene un poco la misma idea. Así que pareciera que tanto Arduzzo como Rossi aparecen muy fuertes. Pero no por eso vamos a mojar los brazos. Acá pensábamos que íbamos a estar más lejos. Y después encontramos una dodge estupenda en la final. Así que vamos a ir a pelear el campeonato. Y vamos a ir a buscar ganarlo, si Dios quiere. Bueno, señores. Perdón que no los quería meter la... Que hablen los cuatro. Digo, los cuatro. Son los cuatro. Sí, hay chance matemáticas. Se encantaría que Mariano tenga más chance. Hay 12. Hay 12 con chance matemáticas. Me hizo ruido lo de... Bueno, Canapino que viene hablando del tema del reglamento. De que Ford está mejor. Lo viene diciendo desde hace rato. Y en este caso lo que dijo fue... Voy con muchas ilusiones y con pocas esperanzas. Nueve Pols. Nueve Pols de Ford. De las nueve hizo seis Rossi. Y de las nueve Pols solamente ganó tres carreras Ford. O sea, no es que gana todas las que... Lo que pasa es que también está el tema de que los pilotos... Acá un ex piloto lo dice. Perdón, piloto. No sé. Que dice que el reglamento es... El reglamento se ve en la calificación. Bueno. Bueno, igual dejamos... Ahora los de Ford van a cambiar el discurso. Pará, pará. Una pregunta. ¿Torino cuántas ganó? Y Torino cinco carreras ganó. Y tres seguidas lleva. Dos de Ruggero y la de... Y ganó Pernía. Y ganó otra más Arduzo. Cinco. Exacto. Bien. Vuelvo al tema. Vamos a ir a San Nicolás. Sí. Todo hace prever que San Nicolás va a ser un fiasco. Digo, el circuito. Un circuito chico. La cajita de zapatos. Un cartódromo. Todos dicen que... No van a poner toda la potencia. No van a poner. No la puso el Super TC2000. No. El sábado puede ser clave. Es gran parte que... Si los Ford andan como andan el sábado. Rossi tiene gran chance. Sí, grandes chances. Bueno. Yo lo que no entiendo es una cosa. Canapena dice que si no tengo un auto 10 puntos, no puedo pelearle a los Ford. Que el Rossi no tiene un auto 10 puntos. Tiene un auto 8. Y el Torino tiene un auto 7. Ojo que Rossi siempre muestra. Un gran sábado. Sí. Y esta tendencia que tiene a... No ganar. No, o bajar el rendimiento. No poder ganar. No poder ganar. Pero justamente... Es un auto que para el gol está... No entiendo mucho de esto. Yo lo veo bien, Ford. Pero de las nubes, Ford, seis Rossi. Sí. ¿No dice algo, digamos, de su trabajo él como piloto y su equipo? No es que todos los Ford... No es que todos los Ford están adelante. Bueno, pero para Warner... Para Warner, Warner también en la barriga. Largan punta y se cayó a pedazos. También es una tendencia de los autos. También es un buen trabajo de la marca. Estar 8 puntos, poder hacer la pole, poder largar primero la serie. Pero Canapino lo dijo, el motor no le andaba. ¿Qué pretende? Si no le andaba el motor, pretende pelear por la carrera. Canapino fue con el motor de repuesto porque el titular, el rolo, tuvo una falla. No les gustó algo y fueron con el motor. Igual Canapino... ¿Qué margen no también de Canapino? Tener dos motores, ver con cuál elegís. Bueno, eso. Bueno, no, no, no. Lo que hablás de un equipo, claro, un equipo... Bueno. Los cuatro que están ahí no tienen uno... Y por supuesto. Sí, entonces no es Canapino, no es que Canapino es. Pero por supuesto. Para mí está totalmente abierto el... Sí, Canapino llega, hacíamos la cuenta con Alejo, llega a la misma diferencia que el año pasado, ocho puntos. Pero me da la sensación de que con otro auto. Sí, a ver, lo que había dicho... El auto que tuvo en la plata. Alberto Canapino también lo que había dicho... El año pasado. En Olavarría. Pero tampoco venías teniendo un buen auto. ¿Y esa carrera? No, no, no. Esa carrera tuvo un auto... El Canapino no se clasifica bien en la última carrera. No se clasifica bien en esa carrera. Claro, no. Ni siquiera se clasifica bien. A ver, había dicho Alberto Canapino en la previa, ya en Olavarría había dicho que los últimos dos circuitos... ¿Cuál fue la carrera anterior de La Plata, La Pedrera? ¿El año pasado? Sí, no recuerdo. Que Canapino tenía un gran auto. No, no. Bueno, esta vez. Hoy llega... ¿Chubut? Si esta es la foto de Canapino, hoy llega con un auto con mucha duda. Bueno, Alberto... Pero claramente tienen una cantidad de profesionales trabajando... Alberto Canapino decía que son circuitos lentos... Que el auto va a quedar perfecto. San Juan y San Nicolás, circuitos lentos, trabados, donde predomina los autos con carga aerodinámica. Ahí es donde ve que el Ford tiene ventaja sobre el Chevrolet. Los Canapino te dicen que Ford tiene ventaja. Sí. Eso te está claro. Y la estrategia. Es parte de la estrategia. Lo que pasa es que, por ejemplo, el viernes te aparece un Mangoni que después hizo trabajar al resto... No digo que el resto de los Chevrolet no trabajen, pero Mangoni se mete adelante. Está bien. Con la pole de Rossi, sacalo a Rossi. Cuarto. Pero eso fue el viernes. Era un circuito nuevo. El sábado ya cambió la cosa. Vos tenés que ver la calificación final. Un Chevrolet trae 15. ¿Quién salió el campeón? Arduzo. Rossi. Arduzo. Todo el mundo sabe lo que vas a decir, con lo cual se te cae la cara de vergüenza. Arrozo.